Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 1 de abril al domingo 7 de abril del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Como sabes, estoy filmando este video un poco adelantado para ganar tiempo, porque no voy a tener tiempo para hacerlo, pero quería hacer los oráculos de todos modos. El 7 de abril en el hemisferio norte, muchos países, México uno de ellos, cambiamos el uso horario al tiempo de verano. Entonces, bueno, para recordarte, el sábado al domingo se hace el cambio de horario. Bueno, como sabes, empiezo la lectura con las cartas de Doring Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Me guío por mi intuición. Agradezco de corazón a cada uno de ustedes que comparte los videos. Seguimos creciendo en número, a mí me extraña, la verdad. Para llegar a los 13 mil como que batallamos. Y ahorita de repente hubo 400 suscriptores dentro de una semana, lo cual se me hace fantástico. Entonces, muchas gracias por ser parte de Ada Más Bienestar Holístico y por compartir los videos. Ve mis cartas, que son estas de acá, que no están a la venta. Sigue habiendo personas que preguntan cómo pueden conseguir las cartas. Escojo tres cartas, una para comienzos de la semana, una carta para mediados de la semana y una para el fin de semana. Mientras escojo las cartas, primero para el día lunes y martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo. Iba a decir algo y ya se me olvidó, ahorita se me ocurre qué es lo que iba a decir. Y como mensaje adicional en esta ocasión, voy a utilizar las cartas de Rory Virtue, de los unicornios mágicos. El unicornio representa el poder, el que podemos. Entonces, bueno, es el unicornio. Y vamos a ver cuál es el mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran años, o algún aniversario, celebran cualquier situación. Bien, ya se me ocurrió qué es lo que iba a decir. Este, como sabes, tengo la costumbre de despedir al año, al año, al mes saliente, y darle la bienvenida al mes entrante. Entonces, bueno, si gustas, hazlo por tu parte. Este, yo lo que hago es que sencillamente cierro mis ojos, inhalo y exhalo, hago esto tres veces. Si quieres, puedes ponerte también tus manos sobre tu pecho. Obviamente no hagas eso si estás manejando o si no te es posible, pero para que sepas cómo es el ejercicio. Y desde mi corazón, doy gracias por todas las experiencias que el mes de marzo me brindó. Todas las experiencias, buenas o malas, son enseñanzas. Y bueno, por más rápido que hayamos captado el mensaje, mejor y más sutil y amoroso es la experiencia. Y al igual, desde el corazón, agradezco al mes entrante por todas las experiencias que me va a brindar. Y esto con mucha alegría, con gozo, con bienestar. Como cuando tienes la antelación de un viaje o de una fiesta o alguna celebración, que estás con mucha alegría de que ya va a ser el evento. Con esa alegría doy la bienvenida al mes entrante. Y de una manera consciente, pues, lo externo, ¿no? Digo, abril, te doy la bienvenida y al igual a todas las experiencias que me vas a brindar en este tiempo, ¿no? Muy bien, entonces comencemos la lectura. La carta de la Virgen María nos dice para esta semana lo siguiente. Faith, faith. Así se ve la carta. Y dice, I have faith in God to heal this situation. Yo tengo fe en Dios de sanar esta situación. La sanación es armonía. Entonces, bueno, como he dicho en muchos videos también, la fe es inquebrantable, ¿no? Entonces, bueno, mantengo mi fe en alto de que todo está bien, todo fluye en armonía y bienestar. Vamos a ver cómo prosigue. La carta dice, el día lunes y martes, la carta dice, Música. Es el arcángel Janiel, creo. Ahí te vemos. Sí. Es el arcángel Janiel o también se le denomina Anael. Es el arcángel de la alegría. Y dice, la música cambia y crea nuevos estados de ánimo y conciencia. Los serafines embelecen a Dios con ella. Haz lo mismo. Escucha y canta. Como he mencionado también en varios videos, la música es un conducto que nos ayuda a cambiar nuestro estado anímico. Seguramente te ha pasado de que tal vez estás algo melancólica o melancólico, triste o no con la energía muy elevada. Y escuchas una canción y ¡guau! Tienes ganas de bailar o tienes ganas de cantar. O por lo menos estás sintiendo la música y te transporta y te eleva nuevamente tu nivel energético. Entonces, bueno, si te da flojera o no sabes cómo meditar o hacer yoga o cualquier ejercicio holístico. La música es uno de los instrumentos más sencillos para cambiar nuestro estado de ánimo. Entonces, bueno, invoca a Janiel para que te ayude a elevar tu frecuencia energética. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, misión de vida. Así se ve la carta y es el arcángel Metatron. Y dice, la misión de vida de todos es ser felices. Las actividades que te apasionan son tu misión de vida. Eres libre de elegir. Disfruta. Así se ve. Entonces, bueno, creo que está muy clara la carta. No se tiene que adonar mucho, ¿no? Lo que te apasiona, lo que te encanta hacer es tu misión de vida. Y disfrútalo, ¿no? Este, pasionalmente ni se tiene que agregar. Si eso es algo con mucha pasión y te encanta hacerlo, bueno, pues entonces esa es tu misión de vida. Para el viernes, sábado y domingo, y como dice, perdón, la carta todavía para aunar, la misión de todos es ser felices, ¿no? Porque, este, como estos videos son genéricos y no específicos, esa es nuestra misión de vida. El ser felices, el disfrutar de la vida. Ahora sí. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, transmutación, cambio. Y es el arcángel Sarkiel y dice, Arcángel Sarkiel, transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Yo Sarkiel te ayudo en ello. Eres luz. Todo es posible. Así se ve la carta. Y bueno, nos están recordando nuevamente, ¿no? Amante nuestra energía elevada. Recuerda, si piensas de manera positiva, actúas de manera positiva, el resultado es positivo. Pero lo mismo pasa con la energía negativa. Si piensas en negativo, actúas en negativo, pues el resultado es negativo. Es así de sencilla la ley de Dharma y Karma. Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años. La carta dice lo siguiente. Listen to your true feelings. Escucha a tus verdaderos emociones o sentimientos. Y aquí, bueno, lo traduciría todavía como escucha tu voz interna. Aquí nos está diciendo que, bueno, somos como el unicornio poderoso. Tenemos esa intuición. Y dice, No dejes que otros te convenzan en hacer algo que sabes que está mal. Y bueno, no lo tomaría tan literario en cuanto a hacer algo que esté mal. Pero bueno, para algo tenemos esa voz interna. Y aquí en México decimos, me late. ¿Qué? ¿No? Que viene del corazón, del latido del corazón. Entonces, me late hacer esto o no me late hacerlo. ¿No? Tengo esa corazonada nuevamente del corazón. De que esto es el camino indicado o que no es el camino indicado. Tan sencillo. Entonces, guíate por tu intuición. Te agradezco de corazón que compartas estos videos. Te mando un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. La comuna. La comuna. La comuna. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!